Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal de Alimentoría. Para quien no me conozca, yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. En este vídeo hoy veremos y tomaremos, sobre todo, control en nuestra salud. Es importante saber y optimizar nuestra salud al máximo, sobre todo si somos tanto deportistas como gente que no hace ningún deporte pero que quiere optimizar su salud y sobre todo su energía. A su máximo potencial, pues saber todas estas estrategias. Si estás interesado en todo este mundo de la salud y quieres saber más sobre fitness, sobre meditación, sobre nutrición y estar al tanto de las últimas noticias que vamos poniendo y los últimos vídeos, pues este es tu canal, Alimentoría, así que suscríbete y sin más vamos a empezar a hablar un poquito de la vitamina B12. Todo lo relacionado sobre la vitamina B12. La vitamina B12 genera también muchas especulaciones de cómo tomarla, si a todo el mundo debería tomarla o no tomarla o solamente los vegetarianos o los veganos. Pues vamos a intentar disipar un poquito todas esas dudas en este vídeo. Así que empezamos. La vitamina B12, su origen. ¿De dónde viene la vitamina B12? Pues la vitamina B12, su origen es bacteriológico y en otros tiempos, cuando no había toda esta industrialización y sobreexplotación de suelos que hay hoy en día, pues el origen de la vitamina B12 era mayoritariamente de las tierras. Las tierras tenían origen bacteriológico, por lo tanto había un gran suministro de la vitamina B12 y sobre todo de los manantiales y riachuelos no explotados, por lo cual el agua era mucho más pura y ahí se podía generar ese tipo de bacterias y también de algunas plantas. La vitamina B12 hoy en día es nula, o sea no se puede conseguir de modo natural, así que se consigue de modo artificial, hay dos opciones. De modo artificial, las que comúnmente llamamos a nivel de suplementación o de nivel, que también es artificial, que ahora hablaré de ello, que es a nivel de comer alimentos de origen animal. Que todo el mundo sepa y que no se extrañe que toda la vitamina B12 de origen animal está suplementada a través de inyecciones a los animales, le ponen inyecciones de vitamina B12. Por lo tanto, tú tienes vitamina o coge esa vitamina B12 de un animal ya inyectado con vitamina B12. Quería aclarar esa duda porque mucha gente lo podéis saber, pero hay mucha gente que no. Hay gente que dice, ah, eres vegano, vegetariano, lo tienes que suplementar con vitamina B12. Los omnívoros no, pues eso es un mito porque sí que hay omnívoros que tienen deficiencias de vitamina B12 y lo más recomendable sería que todo el mundo se suplementara con vitamina B12. Sí, sí, todo el mundo es mucho más saludable que te suplementes con vitamina B12 que no la cojas solamente a través de un animal. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es pedir una analítica a nuestro médico o si tenemos seguro privado, pedirla por privado. Y hay tres marcadores analíticos muy importantes en la vitamina B12. La vitamina B12 habría que coger homocisteína, ácido metilmalónico y la propia vitamina B12 y medir todos esos marcadores analíticos. A mí me vienen clientes en el cual yo veo una analítica con vitamina B12 por debajo de 500 picogramos y ya para mí es un déficit. Por lo tanto, vas a tener fatiga, decaimiento, te cuesta despertarte por las mañanas, tienes una movilidad mucho más lenta, tu nivel cognitivo también es mucho más lento, no generas los suficientes glóbulos rojos, por lo tanto, puedes tener carencias de hierro o ferritina. Es muy importante saber todo esto. Tu nivel inmunitario también es mucho más bajo. Hay gente con enfermedades o patologías graves que tienen carencia de vitamina B12 y aparentemente en una analítica sale como algo normal. Entonces, todo eso hay que valorarlo. Es muy importante hacer esos tres tipos de marcadores y hacer una evaluación, una entrevista al cliente, al paciente y en ese caso mandar objetivamente la vitamina B12 que más le convenga. Hay gente con problemas intestinales, por ejemplo, colon irritable o enfermedades de Crohn o problemas de sensibilidad a ciertos alimentos como el gluten, que sí es que es verdad que la más recomendada es la cianocobalamina, pero en estos casos problemas intestinales y de mala absorción, si tú le metes a una persona cianocobalamina, incluso le puede generar una inflamación más aguda con la cianocobalamina de la vitamina B12. Entonces, para eso es mejor meter en estos casos la metilcobalamina. ¿Cuál es la dosis correcta? Sería 2.500 microgramos una a la semana, dependiendo de los valores que tengas en la analítica, porque si no hay que meter más a la semana, pero los valores habría que valorarlos en este caso. Y la dosis correcta sería 2.500 microgramos. Por lo tanto, sí que hay suplementos que vienen con la dosis de 2.500 microgramos, te tomaría una cápsula a la semana, para los que no tienen problemas intestinales, de mala absorción, solamente para tener un mantenimiento. Y los que tienen la vitamina B12 demasiado baja, habría que suplementar con otras dosis a lo largo de la semana más potentes para subirlas rápidamente y luego estabilizarlas con modo mantenimiento de una cápsula de 2.500 microgramos a la semana. Por lo tanto, tanto la metilcobalamina como la cianocobalamina se pueden suplementar, pero habría que analizar el cliente cómo tiene esa microbiota o esa permeabilidad intestinal que pueda tener. La metilcobalamina se manda mucho en procesos de mala metilación hepática. Metilación hepática me refiero a mala metilación del hígado. Nos tenemos que dar cuenta que nuestro hígado tiene varios embudos, por lo cual eliminamos los tóxicos, tanto estresantes como de medicación, como de alimentos que son nocivos para nuestra salud. Esos embudos se llaman glucononidación, metilación y sulfatación. También está la glutatión y en todas esas fases de eliminación de tóxicos requieren un tipo de suplementación u otro tipo de suplementación. En estos casos, si me viene una persona que tiene problemas de inflamación intestinal, yo le mandaría siempre una metilcobalamina para aumentarle la vitamina B12, siempre y cuando la homocisteína y el ácido metilmalónico nos dijera que eso es lo que deberíamos hacer. Si no, nuevo mantenimiento y cianocobalamina. ¿Para qué es la vitamina B12? ¿Por qué es tan importante la vitamina B12? Pues bien, la vitamina B12 es una de las vitaminas más importantes que tenemos en nuestro organismo, ya que participa en múltiples funciones en nuestro cuerpo, es capaz de regenerar nuevos glóbulos rojos, por lo tanto también es capaz de regenerar en nuestra microbiota intestinal nuevos conectores, también es capaz de promover nuevos telómeros cerebrales, por lo tanto tendríamos una muy buena memoria, también previene lo que se llama la fatiga, fatiga crónica y también la fatiga adrenal, comúnmente hoy es una de las patologías que más vemos en consulta, ya que la gente está muy estresada y afecta mucho a las glándulas adrenales, que son dos glándulas que tenemos encima de los riñones, por lo tanto hay que tener en cuenta todo eso. También ayuda mucho en patologías como la demencia senil, el Alzheimer, el Parkinson, todas esas personas normalmente tienen la vitamina B12 por debajo de 500 picogramos por mililitro, entonces siempre miremos desde la base que la vitamina B12 tiene que estar por encima de 500 picogramos por mililitro, si está por debajo ya tenemos un déficit. Después valoraremos si necesitamos un tipo de suplementación u otra. Lo que hablábamos antes, que los vegetarianos necesitamos vitamina B12, suplementarla, miramos las analíticas, pero de todas maneras hay vegetarianos que no necesariamente tienen que suplementarse de vitamina B12, pero modo mantenimiento 2.500 microgramos a la semana. Que somos veganos y necesitamos suplementarnos con vitamina B12, miramos analíticas si necesitamos más dosis a lo largo de la semana o 2.500 microgramos una a la semana. Que somos omnívoros, vale, miramos las analíticas si está por debajo de 500 picogramos por mililitro y si necesitamos suplementarnos y está muy abajo, pues miramos la dosis que debería convenirnos más o cogemos consulta con un profesional para saber realmente la dosis que necesitaríamos o modo mantenimiento 2.500 microgramos una a la semana. ¿Qué efectos secundarios puede generar la vitamina B12? Tiene sensibilidad intestinal y problemas intestinales agudos. Si metemos hianoglobalamina puede generar varios efectos secundarios, desde palpitaciones, niebla mental, decaimiento, insomnio, somnolencia, fatiga crónica, dolores en las articulaciones. Todo eso podría generar una vitamina B12 mal suplementada. Luego, por lo general, la vitamina B12 se elimina a través de nuestra orina, de nuestros riñones. Entonces, es importante saber que si no tenemos ningún problema, ninguna patología, el exceso de vitamina B12 lo vamos a eliminar, no va a generar ningún problema. Pero siempre sentando las bases de que eres una persona sana y no tienes ningún problema, te puedes suplementar perfectamente con un modo mantenimiento de la vitamina B12. Hay mucha gente que tiene patologías crónicas y que simplemente, mirando la analítica y regulándole la vitamina B12, mejora una barbaridad. Si te interesa todo lo que te estoy hablando y también quieres informarte un poquito de alimentoría, qué es alimentoría, aquí te voy a dejar un vídeo y también te animo a que te unas a nuestras redes sociales. O si quieres coger citas conmigo, una consulta personal con Santi Díaz, el nutricionista, pues aquí también te voy a dejar un enlace en la descripción. Y si tienes algún comentario, pues encantadísimo de que me lo pongas abajo para poder responderte y que te unas a esta comunidad, que espero pronto que vaya en crecimiento para que todo el mundo tenga más control en su salud. Todo esto son estrategias para ayudar a las personas a que por lo menos realmente sepan leer su propia analítica. Porque a veces vamos al médico y nos quedamos un poquito con dudas, porque vamos con una fatiga, un decaimiento, una depresión, una ansiedad, problemas intestinales severos y en la analítica, supuestamente, con los valores que nos da el laboratorio, no tenemos nada, estamos en perfectas condiciones. Entonces, hay que valorarlo desde el punto de vista holístico de la psicoinmunoendocrinología, que es una terapia que trata la conexión intestinal con la parte inmune y la psique y poner en orden nuestro metabolismo. Pues nada, saludables, encantadísimos de darle nuevamente información de gran valor. Espero que les sirva de mucha ayuda y nos vemos en el próximo vídeo, que se vienen vídeos de rutinas de ejercicio, tanto para chicas como chicos, para principiantes, para gente que tenga un nivel medio o gente que tenga un nivel avanzado, para poder aumentar masa muscular, para ayudar a los músculos que estén un poquito más fuertes y por lo tanto tener también una salud mucho más fuerte. ¿Saludables? Hasta la próxima.